qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek hoy martes 27 de febrero del 20 24 tengo varias cosas para contarles arranquemos con los títulos son y va a despedir a 900 empleados de playstation y además va a cerrar su estudio en londres además tenemos noticias del nassim phone 2a que se va a estar lanzando el 5 de marzo y bueno algunas cosas por ahí dando vueltas casco el editor de vídeo gratis para principiantes desarrollado por tick tock bueno es una de las mejores opciones nunca hablé de esto pero bueno hoy quería tocar un poco la cuestión porque es el que utilizo de forma constante para todos los vídeos que vengo subiendo y sigo con tick tock en donde está silenciando más canciones por la pelea con universal music xiaomi al haber presentado el xiaomi 14 tenemos una hoja de ruta de lo que va a ser las actualizaciones a la nueva interfaz gráfica hyper o es además de android 14 por supuesto motorola volvió a representar representar quiere decir que ya lo había presentado lo había mostrado ahora lo vuelve a mostrar en el mobile world congress el concepto de pantalla adaptativa y por el otro lado algo que a mí particularmente me gusta y ustedes saben que que es uno de mis de mis puntos más fuertes tiene que ver con linux y se dio a conocer después de más de 12 años una nueva versión de la mini distro en ese momento la conocíamos por mini distro dan mal linux o sea hay una nueva versión alguno de los más viejos que me que me ha escuchado en radio y en tuxinfo podcast o que me leyó en user o me leyó en en tuxinfo bueno he hablado de ese dcl mucho mucho tiempo bueno tenemos una nueva versión y en el día de hoy publique lo que tiene que ver con una pregunta por supuesto una pregunta que se me hizo la otra semana esto vieron que de hecho tengo cuatro preguntas más acumuladas para editar vídeos me vengo haciendo lo mismo y bueno justamente me preguntaron la semana pasada creo que fue si eran reales los 2600 nits del s 24 ultra y la pregunta puntualmente decía tengo que usar un protector solar bueno la respuesta del protector solar no lo hice además acuérdense que las preguntas que ustedes me hacen los días miércoles yo las respondo en historias de hasta un minuto 59 segundos más precisamente y tengo que ser bastante rapidito como para poderles responder en un en un minuto y después aquí en radio y es como que amplió un poco más la historia en la realidad es que supuestamente tiene un máximo de 2600 nits lo que pasa que en la semana pasada se dio a conocer un vídeo y en algunos lados también lo mencionaron pero es como que pasó de largo obviamente samsung y no todo el mundo quizás salga y critique alguna cuestión de la marca en mi caso ustedes saben que no tengo problemas y no es crítica en principio aclaró para mí el s 24 la línea s 24 y el s 24 ultra es uno de los mejores teléfonos seguramente lo que va a ser el 20 24 puede tener un montón de cuestiones pueden haber hecho cosas que no me gustan como por ejemplo de la inteligencia artificial que no me termina de cerrar y que además no te dijeron que al final del 20 25 te lo van a empezar a cobrar pueden haber hecho todo eso pero el equipo el sistema operativo el acabado del equipo es de lo mejor las cámaras son excelentes la pantalla son excelentes y si bien salió con algunos problemas inclusive con problemas de nitidez o sea que que se salió a criticar del s 24 ultra específicamente si bien salió con esos problemas ya samsung lo solucionó en un parche de actualización que empezó a caer la semana pasada y calculo que todos los usuarios de todo el mundo ya lo habrán recibido con lo cual el tema de la nitidez eso del formato suave o el formato más nítido bueno eso se solucionó estaba andando mal pero bueno se solucionó el tema de la inteligencia artificial va digamos este a gusto de cada persona hay que decir las cosas como son tiene inteligencia artificial totalmente integrada a las aplicaciones de samsung eso por un lado que está buenísimo obviamente utiliza la inteligencia artificial de google de hecho tienen un acuerdo eso también lo dije está excelente igualmente eso samsung lo dijo y además en el mismo un package fue gente de google y hablaron de eso o sea no es que mintió en eso no lo único que si obvio porque lo publicó en los comunicados abajo en chiquitito que la inteligencia artificial es offline y es gratuita hasta finales del 2025 con lo cual después vas a saber qué es lo que va a quedar gratuito y qué es lo que te van a cobrar para seguir utilizando la se entienden o sea todo eso bien ahora con el tema de los knits hay una cuestión bueno los knits no es ni más ni menos que el brillo que tiene la pantalla para que se den una idea cuando vos estás en una habitación oscura o sea de noche no hace falta tanta luminosidad no es una medida una medida lumínica por así decirlo y mientras más knits tengas vas a tener más brillo te va a resaltar más por supuesto si estás en una habitación oscura completamente no vas a necesitar el máximo brillo porque primero te haría mal a la vista segundo vas a gastar batería absolutamente de forma absurda y no está bueno y aparte se va a dar mal no pues tanto brillo es como que no se ve bien entonces se va a bajar el brillo el brillo se autorregula en todos los teléfonos se autorregula tiene un sensor y dependiendo la luz que reciben esos sensores es cuánto la pantalla va a iluminar o cuánto no va a iluminar no hasta ahí estamos bien y esto se mide en knits normalmente mil mil quinientos mil de mil a mil quinientos es una medida más que buena y por qué digo que es más que buena y es necesaria también porque de noche por supuesto hasta el teléfono que tenga menos luminosidad se va a ver bien pero qué pasa si salís a pleno luz del día con mucho sol con el sol arriba a tu cabeza con lo cual le está pegando a la pantalla no vas a ver nada es lo más normal y sucede sucede en muchos teléfonos de gama media y gama alta también ojo o sea en el caso samsung eso no pasa no pasa porque siempre se ve la pantalla más en teléfono de gama media y gama alta no sucede no es decir las pantallas son más que excelentes pero en este en este caso haciendo una forma de alarde podríamos decir samsung dijo que tenía dos mil seiscientos nits es muchísima muchísimo brillo muchísimo lo cual vas a poder estar casi al lado del sol y vas a ver perfecto no por decir algo no ahora lo que se ha comprobado es que no es tan cierto o sea y de hecho para que tengas esa cantidad una persona que tengo el vídeo que lo publique el enlace para que lo vean está en un reel de instagram de un youtuber que tiene como 2.6 millones de seguidores tiene muchos seguidores y después lo voy a publicar también lo subí en telegram después les pasó el enlace en el programa de hoy le voy a pasar en el enlace para que puedan verlo ustedes directamente yo no lo hice lo hizo él de hecho yo no toqué nunca un s24 ninguno los tres así que no tengo ni idea y él lo probó con un este con un sensor con una pistola que sensa la luz un fotómetro creo que es si me equivoco disculpas creo que se llama así y probó en donde le puso una linterna lo enfoca en la pantalla le pone la linterna a los sensores a máxima potencia la linterna con lo cual los brillos ustedes imaginarán que al ponerle una luz digamos de frente a 5 centímetros menos también de los sensores la pantalla va a tirar el máximo brillo posible bueno no llega a los 2600 ahora sí cuando hace un cuadrado en la pantalla y hace lo mismo si tira 2600 no esto también tiene una explicación hay veces los nits y el brillo no es en todos lados igual va a depender un poco también de la pantalla si es amoled si es del estilo ips lcd va a depender un poco de todo eso no pero la realidad es que no es que va a tener 2600 nits toda la pantalla sino va a tener menos un normal de 1600 o sea va a ser muy difícil que levante ese brillo como también va a ser muy difícil que lo necesitemos no es como un alarde absurdo para mí forma de ver no o sea no creo que nadie necesite 2600 nits de pantalla no no creo que nadie así que bueno es un poco la historia es totalmente diferente por ejemplo en un proyector en un proyector que tenés una habitación en donde puedes tener luz ambiente y necesitas que se vea entonces necesitas mucha cantidad de nits mucha cantidad de brillo para que se vea fuerte eso lo va a manejar la lámpara ya sea láser de led o las lámparas comunes vas a necesitar mucha luz para que se vea no si vas a pagar todo y ha todo oscuro obviamente con poquitos nits de pantalla lo vas a ver perfecto pero cuando empezás a abrir digamos y se empieza a ver más luminosidad no va a saber nada bueno ahí sí hace falta mucho en el caso de los teléfonos me parece medio absurdo superar los 1500 1600 nits ya me parece absurdo pero bueno samsung quiso decir que tenía el teléfono con más nits que de hecho hay otros que tienen 3000 supuestamente me importa de vuelta a mí me parece absurdo entiendo y lo que quiero que les quede más que claro es que no me estoy quejando del teléfono porque de hecho el problema ya lo solucionó con un parche el problema de la nitidez la solucionó y después este tema no importa y por supuesto las pantallas de samsung en el smartphone son las mejores así que digamos no hace falta inclusive samsung le fabrica pantallas a iphone a motorola le fabrica pantalla aunque ustedes no lo crean a motorola también le fabrica pantallas así que imagínense si no son buenas las pantallas de samsung o sea se entiende no hacia donde voy y el teléfono es una genialidad simplemente yo quería decirles y ojo no fue mi idea fue una pregunta que me hicieron y yo respondí pero por supuesto esto genera un montón de vueltas y las empresas yo veo que me siguen viendo y parece que les molesta a ver yo no genero las preguntas mañana es miércoles de preguntas mañana tempranito va a salir el vídeo del miércoles preguntas y me van a salir preguntando estas cosas y yo voy a salir contestando no va a gustar obviamente muchas cosas me van a preguntar esto o capaz que no no tengo ni idea la semana pasada me preguntaron de armas impresas en 3d nunca se me hubiera ocurrido hablar de eso y tuve y hablé obviamente lo conocía ya sabía el tema en eeuu se utiliza mucho eso es ilegal completamente por supuesto pero bueno a mí no se me había ocurrido hablar de eso bueno me lo preguntaron y yo respondo yo voy a responder todo lo que ustedes me pregunten si no sé algo le voy a decir no mirá el precio no lo sé no sé la fecha de lanzamiento ese tipo de cosas de última te aún te hago una historia te respondo diciendo que no lo sé cuando lo sepa te lo digo bien y ese vídeo ya no lo voy a subir un día normal no pero a la persona que me pregunta le voy a responder o sea le voy a responder totalmente no importa le voy a decir mira no lo sé cuando tenga la información me guardo la pregunta y cuando tenga la información te respondo en por un directo te respondo porque bueno son cosas que pueden llegar a suceder así que bueno y recuerden que mañana tempranito 10 11 la mañana va a estar la historia en mi instagram a robar y el mejor en donde voy a hacer voy a subir una historia invitándolos usted con una cajita de diálogo ahí totalmente anónima por supuesto donde ustedes me van a poder poner cualquier pregunta tech y se las voy a estar respondiendo ese mismo día se la voy a responder y después todos esos vídeos los voy a bajar los voy a editar y los voy a ir subiendo de a uno todavía tengo cuatro de la semana pasada así que paciencia con eso bueno lo de nothing phone 2a en londres se mostró específicamente en cerca de all straight se mostró una una caja en donde puedes ver el equipo se puede ver el render del equipo no o sea que ya tenés una gran noción falta poco el 5 la semana que viene tenemos el evento y creo que ya hicieron un plan prevento o como le gusta decir algunas empresas un encuentro cerrado por supuesto no voy a decir quién lo dijo pero ya ustedes ya saben e hicieron un encuentro cerrado para mostrar en las infos dos de hecho vi muchos vídeos y cosas ahí dando vueltas promociones por supuesto a prensa no prensa reducida encuentro cerrado bueno esto ya lo hicieron pero el 5 va a ser el lanzamiento mundial un teléfono de gama media premium y supuestamente según las filtraciones una pantalla molde de 6.7 grande por cierto full hd plus 120 hercios el micro va a ser un dimensity 7200 pero buen micro 8 gigas de ram o 12 gigas de ram depende cámara principal de 50 megapíxeles y no mucha más información alrededor de 350 euros así que un valor interesante un equipo que la verdad a mí particularmente me llama mucho la atención son iba a despedir 900 empleados de playstation y cerrar su estudio en londres bueno si en los despidos varios estudios ya vienen recortando empleos los más queridos de playstation lo lo han hecho como parte de la reestructuración el estudio de playstation de londres también va a cerrar por completo este estudio británico se fundó en el 2002 y trabajó muchísimos títulos notables como la serie sin star y bueno y otros más blood and atrás mi inglés ya saben que es de barrio y está trabajando en un juego de combate cooperativo en línea ambientado en londres de fantasía pero no parece que todo esto queda en la nada el el director del lugar el jefe del lugar jim ryan estuvo tomando algunas fotos sonriendo pero bueno evidentemente ya sabía que se iba a cerrar en londres estudio y bueno es lo que se viene se viene viendo no en el comunicado son y justificó los despidos diciendo que la industria ha cambiado inmensamente y necesitamos prepararnos en el futuro para preparar el negocio para lo que se avecina el jefe playstation estudio herman hals añadió ofrecer las historias inmersivas y narrativas para las que playstation estudios conocido en el nivel de calidad al que aspiramos requiere una reevaluación de cómo operamos esto es lo que están diciendo y bueno al parecer van a echar gente punto más más fácil imposible quería hablarles un poco de cat cut pero en todos los vídeos que hago los estoy subiendo con cat cut utilizaba y utilice mucho tiempo cada en line ustedes ya saben que yo con el mundo del open source y linux y cada en line a veces lo sigo usando pero cat cut me brinda unas herramientas muy muy buenas y se los quiero recomendar a todos porque cat cut está para android para ellos está para windows y está para navegador o sea para navegador web y es gratuito tiene algunas funciones pagas por supuesto si quieres alguna que otra función paga te dice pro haces clic y cuando vas a renderizar el vídeo te dice que es para tener que pagar si no le saca la opción y buscas una gratuita y lo bueno de todo esto es que está 100% fusionados de alguna forma con con tick tock y porque está fusionado con tick tock bueno porque lo desarrolló la misma empresa de tip tock o sea lo desarrolló beat dance en donde en primer momento se llamaba vía maker y hoy se conoce como cap cut o sea lo encontrar como cap cut es totalmente gratuito y que sea gratuito no significa por ejemplo que te ponga una marca de agua porque muchas veces nosotros yo por ejemplo he utilizado algún que otro editor porque es rápido editar en el celular o sea es muy rápido yo he editado mucho en celular y bueno no recuerdo el que incluso tuve que pagar uno porque me ponía marca de agua la gran mayoría de los editores no digo que alguno no lo haga pero la gran mayoría te pone una marca de agua o te limita alguna forma entonces es como que se complica en el caso del cap cut tiene otro negocio el negocio es que lo edite sin marca de agua en el formato que quieras full hd 2k 4k lo que sea no hay problema lo puedes editar vertical horizontal lo que vos quieras lo puedes editar está más orientado al vertical por supuesto pero se puede editar horizontal también y digamos éste no te pone ninguna marca de agua cuando te lo renderiza y además te lo permite exportar a redes sociales y además te permite incluir fotos de disculpen no fotos sino audio de tiktok inclusive y te permite compartirlo directamente con tiktok pero no está centrado 100% en tiktok porque puedes hacer vídeos para para instagram para youtube es para lo que se te ocurra no hay problema puedes hacer lo que vos quieras no tiene limitaciones de verdad que está muy bueno es muy ameno es muy simple utilizarlo inclusive tiene una herramienta que está muy buena que yo lo hablé varias veces y varias veces me lo han preguntado la posibilidad de borrar el fondo o sea ustedes vieron y saben yo en canal en line cuando quería sacar el fondo tenía que grabar con un fondo verde no el croma famoso no el croma verde bueno cap cut no hace falta que vos te pones en cualquier lado te filmas de frente y le pedís que te saque el fondo y te lo saca te lo recorta en un porcentaje muy muy alto más del 90% a veces tiene algún error pero bueno vos te vas dando cuenta utilizas un fondo más fijo y bueno lo puedes manejar no y después puedes cambiarle el fondo pues ponerte un fondo y vos te pones arriba o sea entonces la verdad que está muy bueno te hace sistemas de desenfoque tiene para lo que sería el titulado con formatos tiene un montón de herramientas se pueden insertar stickers se ponen sentar imágenes se pueden cargar otros vídeos se pueden ser fusionados de vídeos se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas es un editor de vídeo polivalente de todo tipo de plataformas y formatos esto es lo más importante de edición básica avanzada de alta calidad de exportación porque te permite exportar hasta 4k creatividad visual porque te permite cargar transiciones filtros efectos stickers correcciones de imagen utilizando inteligencia artificial música efectos sonidos textos subtítulos la edición orientada de redes sociales puedes grabar mientras lees la pantalla hacer un screencast lo puedes hacer también acá colaboración en la nube y bueno y un montón de cosas que se puede hacer con cat cut búsquenlo porque a mí me parece que es la mejor solución para editar y creo que les va a servir muchísimo y si te ves medio complicado para editar en el teléfono también lo puede tener en la nube no en la nube en un navegador en google chrome pones cat cut lo bajas para chrome lo instalas en chrome y lo usas inclusive online y porque si acá cut le pones el usuario lo mismo que estás editando en tu teléfono puede estar pasado también a la nube y a su vez estar viéndolo en tu navegador de tu computadora linux windows o mac y en windows tenés la aplicación inclusive en mac tenés la aplicación o sea puedes bajarte la aplicación para editar no la verdad a mí me gusta me gusta mucho desde que lo conocí hace un tiempo en lo mejor inclusive ya les digo había pagado un editor que me ha salido 9 dólares en su momento lo tengo todavía obviamente pues es pago de por vida pero lo dejé usar totalmente y este para mí es muchísimo muchísimo mejor sigo con tik tok y al parecer está silenciando más canciones en medio de su pelea con universal music esto ya lo saben por tema las regalías y todo eso con universal music group umg y ahora parece que este esta semana va a estar terminando de eliminar todas las pistas o mejor dicho silenciar todas las pistas pistas en tik tok se está hablando que se eliminó más de tres millones de canciones así que es bastante bastante fuerte al parecer no hay un acuerdo y bueno son cosas que hay veces suceden en las empresas tema xiaomi vieron que ayer les hablé de el ultra 14 o sea esto ya se los dije y bueno se anunció en el ultra 14 se anunció hyper o es que sería su capa gráfica dejando de lado miui a hyper o es más fácil para mí para pronunciar para los haters que andan dando vueltas que me cargan y bueno va a estar disponible para gran mayoría de equipos no solamente para el 14 del iphone iphone o xiaomi 12 en adelante hasta el redmi no 12 en adelante hasta el 23 tanto a xiaomi como redmi todos cubiertos o sea xiaomi 12 hasta xiaomi 13 de pro o redmi 12 hasta redmi 13 pro plus todos van a tener la actualización y las tabletas la redmi parte s y la xiaomi 6 también van a tener todo esto cuando no lo sabemos o sea va a estar disponible muy pronto obviamente este año va a estar y además también va a depender de la región según dicen todos los equipos que acabo de mencionar van a estar actualizados en el primer semestre del 2024 así que habrá que esperar xiaomi por lo general este termina respetando la fecha así que creo que no va a haber problemas y como les decía recién la práctica de concepto de motorola que se vuelve a mostrar ya se había mostrado el año pasado se vuelve a mostrar ahora que es como una pulsera adaptable se volvió a mostrar en el mobile world congress 2024 es como les dije es una prueba de concepto o sea no lo vas a por comprar no lo vas a poder probar ni nada es una prueba es como una como una pantalla plegable que se te adhiere a la mano y además tiene unas correas que te lo sostiene por el lado de atrás se repliega al mismo una pantalla de 6.9 diagonal es una pantalla grande por supuesto se puede doblar es muy resistente por lo que se vieron en los vídeos es muy resistente se puede plegar hacia afuera también tiene un punto parada no obviamente para que no se doble demasiado se rompa no esto es lógico no y bueno también bueno se adapta a la muñeca tiene imanes para afianzarlo rápidamente no y bueno todo eso ya es lo que les dije pero no está disponible en ningún equipo es un prototipo y hay que ver si se termina digamos este sacando y a la venta el año pasado mostraron se acuerdan ese que lo mostré en octubre en donde se enroscaba en la mismo en el mismo en el mismo módulo en el mismo cuerpo se enroscaba y se agrandaba bueno tampoco se se dio a salió a la venta así que bueno habrá que ver cuándo en cuándo va a estar disponible y para terminar les quiero contar que nueva versión de dam small linux la distribución ultra ligera que estuvo en pausa 12 años bueno este está mini distro digamos este entraba en en muy poca capacidad se podía almacenar en un pendrive chiquito se podía almacenar en un cd digamos esto de una manera muy simple y tenías lo mínimo indispensable para poder utilizarlo no esto se vemos este arrancó allá por el año 2007 apareció dsl4 y bueno llegó hasta el 2012 y desapareció cuando uno de los desarrolladores el robert les digo el nombre va a ser difícil sin ledecker uno de los principales de colaboradores y fundadores abandonó el proyecto bueno quedó ahí trunco dando vueltas él lo hizo para lanzar tin y core linux tuvo su determinado despegue pero bueno ahí quedó y bueno ahora tenemos una nueva versión de el dance mal linux 2024 y que tiene un espacio de o sea una capacidad de 681 megas o sea lo metes puedes meter en un cd por ejemplo no sé si alguien tiene sí en un pendrive más fácil instalado un espacio en disco 3.3 270 megas de ram en reposo la distro está basada en un kernel bastante nuevo el 510 en debian 12 tiene gestores de ventana o sea no son entornos gráficos directos como si no como cada otro sino son gestores de ventana ligeros por supuesto para poder hacerlo liviano tiene flukbox jw m que facilita funcionar rápido no y aparte tiene el sistema apt-get que es el clásico que lo conoce linux el apt-get install que puedes instalar cualquier aplicación no de forma más que simple tiene aplicaciones muy básicas no o sea tiene dos aplicaciones me hacen acordar hace 20 años atrás casi el avi word que es muy similar al word pero tiene limitaciones 100% open source genumeric que es este un excel también que es compatible pero no es tan compatible no y bueno y un montón de aplicaciones digamos este antiguas mejoras todo lo que sea que funcionan con poquito poquito espacio no hay y está distro la puedes descargar 100% gratuita la puedes descargar y lo bueno todo esto como bien ustedes saben que ocupa poco espacio y necesita poco hardware o sea no necesitas una gran capacidad de hardware y vas a poder correrlo en equipos antiguos que tengas ahí dando vueltas no esto es algo que a veces te puede llegar a servir para una función muy específica o sea por ejemplo que necesita solamente navegar navegar por internet y ejecutar todas aplicaciones que estén en la en internet no entonces no estás una super distro no necesitas un windows 11 necesitas una super máquina solamente que navegue funcione y sea operativo que abra rápido todo eso bien y además que esté seguro porque de hecho tiene base de bien y además tiene el sistema de instalación actualización y un break de debian con lo cual vas a mantenerlo saludable con seguridad y rápido no así que me parece una excelente excelente opción y ese hardware que tenés ahí tirado en un costado bueno quizás lo puedas reflotar y darle uso para alguna cosa muy muy puntual no las mínimas distros de linux se utilizaron para muchas cosas y bueno y acá nuevamente se están utilizando así bueno quería contarles esto me hace volver muchos años atrás obviamente 2007 casi bueno 2008 arranqué con tus info y bueno ahí es cuando arranqué con tus info y bueno está distro le hemos hablado en algún que otro número de la revista y por supuesto en user linux anteriormente también he hablado yo puntualmente ahí sí escribí yo de esta distro en su momento y bueno la verdad que interesante me hace recordar lindas épocas por así decirlo bueno gente llegamos al final programa el día de hoy saben que pueden seguirme desde instagram desde tick tock desde threads desde x o desde telegram hablarme con el nick de usuario arroba ariel y mejor arroba ariel y mejor en telegram nuestro canal es radio y podcast en whatsapp nuestro canal es radio y que nuestro canal en youtube youtube punto com barra infos tec nuestro sitio web en argentina infos tec punto com puntuar en latinoamérica infos tec la puntocom no se olviden que mañana tenemos la pregunta de la semana muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau